... Muchas gracias. En primer lugar, no sé si quiero agradecer el que me hayan invitado a la charla, porque cuando hace un mes me dijo Ricardo, que lo tengo ahí detrás, ¿quieres dar una charla a tú que te ha revisado el tema de síndrome de Cardio-Renal en una jornada con cardiología? Dije, sí, hombre, este tema lo hemos revisado, hemos ido a diferentes sesiones, tenemos muchas revisiones y publicaciones, y mi sorpresa fue cuando vi la jornada era toda de síndrome de Cardio-Renal y el título era síndrome de Cardio-Renal en cuidados críticos. Y entonces, como siempre, voy a hacer una búsqueda y lo primero que hice fue poner síndrome de Cardio-Renal, me salieron 900 resultados prácticamente, pero cuando le puse la palabra UCI me aparecieron solo 12 resultados, de los cuales un único artículo hablaba de síndrome de Cardio-Renal en el paciente y criticó un artículo de hace casi 10 años. En el momento quise entrar en pánico, dije, bueno, no sé de qué voy a hablar exactamente, pero pensé que era una buena oportunidad para dar la visión desde un punto de vista diferente, del paciente más agudo, del paciente más inestable, de lo que es el síndrome de Cardio-Renal. La definición ya se ha hablado, no voy a entrar mucho en ello. El problema de esta definición, que ya tiene unos cuantos años y que se ha revisado en varias ocasiones, es que tenemos dificultades en la UCI con esta definición, porque cuando nosotros tenemos un problema de corazón y riñón, habitualmente no viene solo con el corazón y el riñón. El paciente viene con el demagudo pulmón, viene con marcadores de respuesta inflamatoria y a eso nunca le hemos llamado nosotros síndrome de Cardio-Renal, sino que le hemos llamado síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, probablemente se hemos estado llamando a síndrome de Cardio-Renal, síndrome de disfunción multiorgánica durante muchos años, motivo por el cual probablemente no hay registros de esta patología en cuidados intensivos, lo que hace muy difícil la búsqueda específica de este desorden hasta hace poquitos años que ha empezado a tener mayor importancia. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que en insuficiencia cardíaca aguda hay una elevada incidencia de insuficiencia renal aguda. En el fallo cardíaco agudo, hasta 50-60% pueden sufrir insuficiencia renal aguda, incluso en aquellos pacientes que podemos considerar que son menos graves, como es el paciente coronario. También sabemos que esa disfunción renal aguda es un índice independiente de mortalidad, incluso aunque sea transitoria. Sabemos también que en el choque cardiogénico prácticamente todos los pacientes hacen un fracaso renal. Y además este fracaso renal suele ser en los tres primeros días en el paciente agudo crítico. Si no lo hace en los tres o cuatro primeros días, el paciente probablemente ya está mejorando y es más difícil que lo haga. Y si lo hace ya lo hace en el contexto de cronicidad. Si hablamos de la insuficiencia renal aguda, pues la relación de insuficiencia renal con complicaciones cardiovasculares está menos estudiada y reportada, pero sí que sabemos que en aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda, hasta el 50% sufren algún evento cardiológico, sobre todo arritmias, insuficiencia cardíaca o eventos isquémicos. Y que no es la primera causa de muerte en la insuficiencia renal aguda, en los procesos cardíacos, pero que sí está ahí detrás de las infecciones del shock y de los problemas respiratorios. Bueno, el síndrome cardíacos agudo tiene su propia fisiopatología, ¿no? Ya se ha hablado de la clasificación y esta clasificación se hizo hace ya más de 10 años con el objetivo de darle una explicación fisiopatológica. El problema de esta explicación fisiopatológica es lineal y este síndrome, como hemos visto, no es algo lineal, sino que es un círculo vicioso que se va retroalimentando y además en cuidados intensivos no diferencia la gravedad. ¿Qué pasa con la fisiopatología en el paciente crítico? Pues que no tenemos datos, ¿no? Y que pese a la publicación reciente y tenemos de hace menos de 3 años de insuficiencia cardíaca aguda y de insuficiencia renal aguda, no tenemos ni unas definiciones, ni unos manejos, ni unos tratamientos claros en estas recomendaciones sobre los síndromes cardiorrenales 1 y 3 que serían los que estaríamos hablando en este caso, ¿no? Además, en las situaciones de gravedad son difíciles de tratar y muchas veces conlleva la pérdida de uno de los dos órganos. Si perdemos el corazón, el paciente fallece y si perdemos el riñón, el paciente se puede quedar en diálisis. Además, como veremos, hay multitud de alteraciones fisiopatológicas e interacciones que dificultan la complejidad, el manejo del síndrome cardiorrenal en cuidados intensivos. Ya se ha hablado de este artículo. Este artículo habla sobre el concepto que existe ahora sobre la fisiopatología del síndrome cardiorrenal, en el cual ha cambiado nuestra visión. Ya no le echamos la culpa a una bajada del flujo cardíaco, del gasto cardíaco, sino que se ha puesto en el centro de la atención el éxtasis venoso como trigger, como disparo de este síndrome coronario. Se ha visto que los pacientes que tienen fracción de eyección conservada, que están hipertensos o que tienen un índice cardíaco normal, tienen igual o mayor incidencia de síndrome cardiorrenal que aquellos que lo tienen alterado. Y sobre todo se relaciona con la congestión venosa y con esa presión venosa central que antes nos comentaban. ¿Pero qué pasa en el paciente crítico? Probablemente el paciente crítico sí que tenga que ver también, el esquema clásico sí que tenga todavía cierto papel. La congestión venosa será el trigger inicial y no será el gasto cardíaco siempre que haya esa autorregulación del flujo renal. En intensivos nos encanta la palabra autorregulación, se lo ponemos a cualquier sitio y entonces ya los desvinculamos del gasto cardíaco. Pero resulta que a partir de un punto de índice cardíaco o de gasto cardíaco, cuando empieza a bajar y empieza a bajar el flujo renal, sí que se hace lineal ese filtrado glomerular del gasto cardíaco. Con lo cual, independientemente de dónde empiece, si es en la situación de presión venosa o si es en esta disminución del flujo del gasto cardíaco, lo que se va a producir es una activación simpática con una retención de agua, una liberación de mediadores inflamatorios, una activación endotelial que va a provocar que poco a poco corazón y riñón se vayan haciendo daño, se vayan deteriorando el uno al otro, produciendo una serie de alteraciones que antes nos ha comentado ya Nacho. Cuando eso se lleva al extremo en el glomérulo, lo que nos va a producir es una vasoconstricción de la arteriola eferente, que además está comprimida, una congestión de la arteriola aferente y un taponamiento renal. Pero no solo se queda ahí, ahí ya empiezan a aparecer otros órganos. En el intestino va a haber una congestión venosa que va a producir un éstasis venoso-intestinal con un aumento de la versión intradominal y una traslocación bacteriana. Todo ello provocará también la activación simpática y de liberación de ADH con una disfunción endotelial y endocrina. Al final, la liberación de mediadores inflamatorios desde el riñón y del corazón van a hacer que se junten, junto a los fenómenos de vasoconstricción y de congestión, fenómenos de vasodilatación, de hipoxia tisular y empezarán a estar afectados también otros órganos. ¿Y cómo le hemos llamado a esto nosotros? Síndrome de disfunción multiorgánica. Tendremos fenómenos de vasoconstricción, de congestión junto a hipoxia, vasodilatación y aumento de la premiedad vascular pulmonar. Ahí es donde tenemos el paciente crítico y donde se tienen que centrar nuestros esfuerzos. Mirad, tenemos un problema con el diagnóstico del síndrome cardiorrenal en cuidados intensivos. Antes se ha hablado de la creatinina, ¿no? Para nosotros es un problema la creatinina. Se eleva tarde. Y cuando hablamos de un paciente crítico no nos vale el cambio de un día para otro. Yo lo quiero de aquí a seis horas porque el paciente se me está muriendo. Entonces necesito algo que me mida la función renal de una manera precoz. Pasan desapercibidos hasta el 25% los fracasos renales en la insuficiencia cardíaca en cuidados intensivos y aquellos que diagnosticamos, diagnosticamos tardíamente. ¿Qué queremos? Pues queremos que un biomarcador que nos lo haga precozmente y que además si nos puede informar de la causa y si va a informarnos de la respuesta de tratamiento todavía mejor. En este sentido, se han hablado ya de los biomarcadores. No me voy a profundizar. Quizá los más estudiados en el paciente crítico son los que habéis comentado previamente, el NefroCheck y el N-Galsérico, que sí que tenemos ya bastante publicación en pacientes críticos en fracasos rana lagudo, pero lo cierto es que a día de hoy no están disponibles en la mayoría de los hospitales y que su utilidad clínica está limitada a los estudios y todavía no tenemos experiencia para poderlos poner en práctica en cuidados intensivos. ¿Qué hacemos entonces? Pues utilizamos una escala clínica como la que llevamos utilizando ya muchos años. Hemos pasado la RifleAkin, ahora estamos quizá utilizando más la escala Cadigo y de la escala Cadigo nos vamos a fijar en el paciente agudo grave, sobre todo en la diuresis. Si el paciente no orina en seis horas ya lo vamos a dar como un fallo renal, si no orina en doce horas lo vamos a dar como un estadio dos y si no orina durante veinticuatro horas lo que nos pone ahí más de cero con tres miligramos por kilo le vamos a dar estadio tres y el paciente va a estar grave. Pero tenemos otra serie de medidas que nos pueden ayudar a detectar aquellos pacientes que están en riesgo, ¿no? Y nosotros que tenemos pacientes con catéteres venosos centrales pues nos cuesta poco la medición de la presión venosa central. Aquellos pacientes que nos ingresen en fallo cardíaco agudo y que les midamos la presión venosa central y que la tengan alta y alta, me refiero más de 16 y más de 20 milímetros de mercurio tienen un riesgo muy elevado de desarrollar fracaso renal, un riesgo muy elevado de congestión vascular y nuestros esfuerzos deberían ir orientados al control de esta congestión venosa. Se ha hablado también del Vexus, ¿no? Es otra arma que tenemos a día de hoy que nos puede ayudar a pie de cama y casi en tiempo real a detectar aquellos órganos abdominales que estén congestivos. Podemos insonar diferentes venas del territorio abdominal y gradar según el flujo de estas venas para determinar la congestión. Se ha visto que aquellos pacientes que en el Vexus tienen patrones alterados y que entran dentro de lo que sería el Vexus 3 tienen un alto riesgo de sufrir insuficiencia renal aguda y deberíamos de optimizar el tratamiento para intentar descongestionar a estos pacientes. Por último, un medidor de respuesta al tratamiento, ¿no? Vamos a ponerle tratamiento y no podemos esperarnos 24 horas a ver si responde porque el paciente se está jugando la vida, está inestable. Aquí, pues, han hecho diferentes estudios. Quizá el más sencillo, el test más sencillo sería el test de respuesta a la furosemida. Se trata de dar un miligramo por kilo de furosemida y medir la diuresis y el sodio urinario en las dos horas. Si la diuresis es de menos de 400 mililitros a las dos horas, probablemente es que el paciente no va a responder a diuréticos y si se encuentra en un estado de congestión importante, estaría indicado iniciar en ese momento las terapias de reemplazo renal sustitutivo, intentar descongestionarlo de una manera mecánica. También, cifras bajas de sodio después de la administración de diuréticos nos informarían del mismo mecanismo y sería un punto más que nos haría pensar en que el paciente no va a responder a diuréticos. Bueno, y llegado a esto, pues, ¿cómo manejamos el síndrome cardiorrenal? y me voy a centrar puesto que van a haber charlas posteriormente que hablen del paciente en planta del paciente inestable. ¿Qué le podemos aportar en cuidados intensivos a un paciente? Pues, para empezar, la monitorización, ¿no? Vamos a tener al paciente una estreita monitorización de diuresis y, por supuesto, mediremos la creatinina, mediremos la urea y mediremos los biomarcadores y iones que nos hagan falta, pero nos vamos a fijar sobre todo inicialmente la diuresis. Evaluaremos si el paciente se encuentra profundido con exploración física, con ecocardiografía, con analítica, mediremos el lactato, mediremos el gasto cardíaco dentro de lo posible, bien con ecocardiografía o mediante métodos invasivos. Evaluaremos la congestión, como hemos dicho, radiografía, ecopulmonar, que ahora nos da mucha información, presión menos acentral, la presión intradominal que no la han nombrado pero que se ha nombrado previamente también podríamos utilizarla para medir esa congestión. El Vexus, el ProBNP y el CA125 que nosotros a día de hoy no lo estamos utilizando pero que estoy seguro que utilizaremos en breve. Y, por supuesto, tenemos que evaluar también ese estado inflamatorio. No es extraño ver elevaciones de procalcitonina en estos pacientes picos de fiebre que no tenemos claro todavía si tenemos que tratar o no y que probablemente vengan secundarios a esa traslocación bacteriana. Bueno, a modo de acción más me he atrevido a decir una serie de puntos, ¿no? Mirar, la primera medida en un síndrome cardenial en cuidados intensivos será siempre asegurar la correcta perfusión renal. Tenemos un paciente inestable, no es el paciente que implanta que está estable que le podemos dar diuréticos, no. Si no hemos restablecido la perfusión renal no iniciaremos diuréticos en ningún momento. Y cualquier expansión de volumen que hagamos en estos pacientes dada el estado congestivo que pueden tener debe de ir monitorizado estrictamente con medidas de gasto cardíaco y con medidas que evalúen la respuesta al mismo. ¿Y qué hacemos? Pues mirar, si la primera medida se asegura una correcta perfusión renal he hecho aquí un esquema de lo que sería un fallo cardíaco agudo en la UCI. Mirar, tenemos aquí todos los fármacos que se suelen utilizar, bueno, algunos de los fármacos que se suelen utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué hacemos cuando el paciente se encuentra inestable? Pues prácticamente todos los retiramos. Podríamos hablar de si hay alguno que deberíamos dejar o no, y ese es un tema interesante. Pero a día de hoy si el paciente se encuentra inestable, se encuentra hipotenso, la tendencia es que vamos a ir retirándolos todos. Retiraremos nitratos y hemos dicho que no daremos diuréticos hasta que no consigamos la perfusión. Iniciaremos vasopresores, iniciaremos inotropos, ahora hablaremos de cuál, pero si no conseguimos que orine y el paciente se encuentra en el shock refractario pues tendremos el caso más grave que es el shock cardiogénico refractario. Si el paciente es candidato a los dispositivos de asistencia ventricular le colocaremos un dispositivo de asistencia ventricular y si a pesar de eso no responde al tratamiento y no inicia diuresis iniciaremos las técnicas continuas de reemplazo renal. Como habéis visto en ningún punto de este esquema está puesta la palabra diurético porque si no conseguimos restablecer el flujo no iniciaremos los diuréticos en ningún momento. Por supuesto en cualquier momento de este proceso se aparece congestión importante de acidosis o hipercaligemia que serían los indicadores clásicos de inicio de diálisis lo iniciaremos en cualquier momento y no esperaremos a lo demás. ¿Podemos decir algo diferente de todo esto? Pues mirad, sí. En cuanto a qué inotropo o qué vasoconstrictor vamos a utilizar tenemos que saber que estos pacientes tienen una resistencia endógena en las catecolaminas. Son pacientes que se encuentran con la actividad simpática alterada y una actividad del sistema renina-angiotensina también alterada con niveles altos de catecolaminas endógenas. ¿Qué hace el cuerpo? Produce una regulación a la baja de los receptores adrenérgicos. Es frecuente ver en los pacientes cardiopatas que les pones drogas, que les pones vasopresores, les pones inotropos y no responden y tienes que ir subiendo las dosis cada vez más sin una clara respuesta. ¿Qué papel podrían tener otros vasopresores y otros inotropos? Pues mirad, tenemos a día de hoy bastantes datos que evalúan el levosimendán en el síndrome cardiorrenal y quizá sería el inotropo de elección. Hay mucha bibliografía que sugiere un efecto renoprotector en estados de gasto cardíaco bajo. Es un inodilatador que aumenta el flujo de la artigua renal y disminuye las resistencias posglomerulares sin producir un aumento del consumo de oxígeno renal. En cuanto al gasto cardíaco produce un efecto similar a la dobutamina con una disminución de la congestión renal y se ha visto que disminuye la creatinina y mejora el filtrado glomerular con un pico de acción a los tres días y una duración del mismo de unos catorce. Por lo tanto, es un fármaco considerar si el paciente no se encuentra en shock cardiogénico en el síndrome cardiorrenal agudo y si se encuentra en shock cardiogénico incluso se puede plantear su uso junto a noradrenalina. En cuanto a los dispositivos de asistencia ventricular pues he dicho al final de todo si el paciente es candidato lo iniciaremos. Como hemos visto en estos pacientes la mejora hemodinámica que se produce al colocarle un dispositivo de asistencia ventricular suele seguirse de la mejoría en la diuresis hecho que nos hace pensar que efectivamente en estos pacientes sí que existe una relación clara entre gasto cardíaco y filtrado glomerular de hecho se utilizan muchas veces los dispositivos de asistencia ventricular para mejorar al paciente para mejorar esa función renal con vistas a mejorar al paciente de cara a un trasplante cardíaco no obstante os tengo que decir que hay un síndrome cardiorrenal asociado a estos dispositivos de asistencia ventricular probablemente por el uso de las membranas que todavía tiene una fisiopatología y un manejo más complejo de todo esto y que no y que se escapan un poquito a esta charla bueno pues hemos conseguido restablecer la circulación y ahora vamos a intentar controlar esa congestión ¿qué haremos? pues lo primero es monitorizarlo vamos a tener que monitorizar esa presión venosa hacer el VEXUS la ecografía pulmonar nos puede dar mucha información la radiografía ¿no? y ¿qué vamos a hacer? pues utilizaremos en UCI fundamentalmente las furiosemidevas o dilatadores personalmente no tenemos experiencia en el uso de salino hipertónico ni de albúmina en estas situaciones y el problema del bloqueo secuencial de la nefrona que supongo que hablarán posteriormente es que la formulación de la mayor parte de estos fármacos si no todos es oral y que la respuesta es tardía y nos hace falta algo inmediato desde luego si la congestión es refractaria y el paciente se encuentra en el hemagudo del pulmón y no responde lo primero que hay que hacer es dializar al paciente iniciaremos una técnica de reemplazo renal intermitente si el paciente una diálisis convencional si se encuentra hipertenso y continua si se encuentra inestable si el paciente puede aguantar y lo tenemos en ese punto que todavía no está peligrando su vida podemos hacer ese test de la furosemida dar un miligramo por kilo de furosemida esperar dos horas y ver si responde o no responde si responde es decir hay más de 400 mililitros en dos horas podemos duplicar la dosis de furosemida ponerla en perfusión e ir a aumentar la dosis hasta 600 miligramos cada 24 horas la ficha técnica de furosemida pone 1500 pero la sociedad europea recomienda un máximo de 600 miligramos y a pesar de ello no responde e iniciaríamos las terapias continuas de la emplazo renal o el hemodiálisis intermitente en el caso de que lo tolerara hemodinámicamente si el test de la furosemida es negativo yo en estos momentos no me esperaría y pasaría directamente a las terapias en cuanto a cuál utilizar pues mirar no hay muchos datos sobre escufre en termofiltración hay un estudio solo en el cual se evaluaron unos 120 pacientes de escufre frente a hemofiltración y se vio que aquellos que habían sido tratados con hemofiltración presentaban una menor mortalidad que con escufre por lo tanto yo en el paciente crítico agudo grave miría más hacia una hemofiltración benovenosa que hacia un escufre cuando ya lo hemos hablado en el momento que haya acidosis hipervolemia no controlable por ejemplo agudo pulmón o hipercaliemia inmediatamente y en el caso de que no esté en esa situación pues probablemente cuando hay inestabilidad hemodinámica yo sería de los que iniciaría una terapia precoz y si probamos una resistencia de diuréticos también cuatro cositas sobre las dosis no menos de 20-25 mililitros kilohora la ultrafiltración según tolerancia hemodinámica retiraría los diuréticos una vez iniciada la hemofiltración y utilizar una estrategia dinámica de tal manera que iría modificando cada día las dosis cuando destetaríamos cuando la diuresis fuera más de 400 mililitros 24 horas sin diuréticos momento en el que podemos iniciar los diuréticos como conclusiones pues el síndrome cardiorrenal Nuzzi es frecuente y muy infradiagnosticado presenta una elevada mortalidad especialmente en aquellos pacientes que no son candidatos al trasplante con una fisiopatología compleja que implica fenómenos de congestión hipoperfusión e inflamación el diagnóstico precoz es fundamental y ahí son prometedores el VEXUS y los biomarcadores la primera medida es siempre la optimización hemodinámica donde el ebosimendam puede tener un papel importante y la segunda debe ser la descongestión menos en la que puede tener un papel desde la furosemida y las terapias continuas de reemplazo renal especialmente la mofiltración menos menos continua esta es la bibliografía y muchas gracias bueno buenas tardes a todos soy María Jesús Montero de la unidad de reanimación anestesista y yo a diferencia de mi compañero un poco para no ser la par porque al final son unidades de críticos ambas voy a centrarme en otro aspecto que también considero importante dentro de este tipo de pacientes sobre todo en los postoperados que a fin de cuentas son los que nos vienen a nuestra unidad bueno pues aquí un poco para centrar un poco la incidencia de este fracaso renal en nuestros pacientes hablaremos de que la incidencia se encuentra entre un 40 a un 55% y que es mucho mayor la incidencia de este fracaso renal que un infarto agudo de miocardio o la incidencia por sepsis en nuestra unidad o incluso del distrés incluso la incidencia de este favorece o sea su aparición el desarrollo de una lesión crónica a largo plazo por lo tanto de que podemos decir de donde partimos pues en pacientes de cirugía cardíaca que me voy a centrar sobre todo en este perfil de paciente es la segunda causa más importante de fracaso renal agudo normalmente aparece a los 2-7 días y realmente nuestro centro a pesar de que la incidencia en revisiones que he podido estar viendo está en torno a un 20-30% en nuestro centro se sitúa en torno al 38% y por qué pues bueno ya lo han comentado en las charlas previas tipo perfusión inflamación estrés oxidativo procesos embólicos nefrotoxinas pero bueno en particular en nuestro paciente que viene de una cirugía extracorpórea por hablar del paciente de cirugía cardíaca el tiempo de bomba de circulación extracorpórea es un factor fundamental quiero decir no es lo mismo una bomba larga que una bomba corta también hincapié en las asistencias cada vez más tenemos asistencias ventriculares y pacientes que bien desde quirófano se les asiste con una ECMO o bien en la unidad necesitan un soporte y por ello la incidencia con muchos más factores de riesgos de este fracaso renal bueno pues viendo un poquito una revisión del fracaso en pacientes de cirugía cardíaca vemos que efectivamente 43% que van a requerir diálisis hasta un 10% y que de estos los pacientes con trasplante cardíaco que en este hospital se realizan muchos podríamos hablar de una incidencia de un 70% ahora luego veremos más detallado algunos metanálisis y cuál es el problema pues la morbimortalidad asociada y sobre todo el alto tiempo de recuperación estos pacientes se recuperan con un 30% más de distancia en nuestra unidad y con mayor morbimortalidad asociada y por qué hablo tanto de la bomba extracorpórea porque la bomba extracorpórea va a favorecer pues la liberación de radicales libres como ya han comentado la activación del eje reinarangitoensina la activación de una serie de sustancias que van a actuar sobre nuestra nefrona y todo esto unido a la hemodilución unido a los flujos que no siempre la bomba son flujos continuos o pulsátiles pueden hacer que nuestro riñón al final tenga cierta repercusión voy a nombrar cuatro cosas de la cirugía vascular vascular me refiero a cirugía de aorta los pacientes no solo son cardíacos sino que también tenemos cirugía de aorta sobre todo aorta ascendente y los vemos en nuestra unidad con una incidencia mucho mayor que los de cirugía cardíaca llegando incluso al 50% ¿qué nos dicen un poco las guías en estos pacientes de cirugía de aorta no solamente torácica o sea aorta torácica concretamente? Pues que lo más importante es el fast track precoz y aquí empiezan a hablar de los biomarcadores empieza el hincapié y ahora hablaremos un poquito de ellos ¿y por qué? porque como podéis ver en la parte de la izquierda efectivamente la cirugía he dividido en la parte roja lo que sería la cirugía abierta en la parte derecha endovascular ¿y por qué? porque la incidencia es mucho mayor de riesgo de fracaso renal agudo en nuestras unidades en las cirugías abiertas también es cierto que la endovascular se utiliza mucho el contraste y el contraste desde luego no va a favor de nuestro riñón pero sí que es cierto que se intenta abogar cada vez más por la terapia endovascular también por nuestro fast track precoz y porque el paciente va a recuperarse antes y aquí hablamos de las estrategias de prevención que me voy a centrar mucho en ellas en la evolución de la charla y simplemente no mencionar que a nivel preoperatorio cuando los vemos en la consulta de preanestesia hay una serie de ítems que vamos a tener en cuenta y entre ellos tenemos aquí uno en cuanto a la anemia y por otro lado hablaremos de los pacientes diabéticos que en cirugía cardíaca y en cirugía vascular diría que la prevalencia es altísima por no decir casi por su totalidad ¿y por qué viene todo esto? porque en las cádigo hablan de que efectivamente el fracaso renal los pacientes más propensos a desarrollarlo son los pacientes de cirugía cardíaca y son los pacientes cirugía cardíaca no mayor hablamos de las cirugías vasculares cirugía vascular mayor las clasificaciones son las que son seguimos con la clasificación como ha dicho Sergio las aquí o las rifle nos basamos en la creatinina a día de hoy nos basamos también en el débito urinario ¿no? y entonces ¿qué dicen las guidelines de la sociedad de cirugía cardíaca? ¿cómo actuar en estos pacientes? ¿qué podemos hacer? ¿cómo prevenirlo? pues bueno evitar el radiocontraste los agentes nefrotóxicos disminuir al máximo los siecas los SARA2 monitorización hemodinámica avanzada control de la bulimia evitar pues sí, está claro todos los expansores de volumen el control de la glucemia muy estricto en el preoperatorio en el intra y en el postoperatorio y una vez más monitorización de la creatinina y del débito urinario pues bueno se hizo una conferencia posterior y en el que hablaban que efectivamente hay un terreno ahí que no sabemos muy bien cómo guiarlo cómo cuantificarlo ¿no? cómo cuantificar ese volumen cómo cuantificar qué volumen tiene este paciente cuál es el mejor parámetro hemodinámico monitorización hemodinámica que llegamos tarde con la creatinina como ha dicho mi compañero que muchas veces la creatinina se eleva pero tú ya estás ya con un paciente en fracaso renal aunque la creatinina en el primer control de las 24 horas sea una creatinina normal ¿no? bueno ¿qué pasa en los pacientes de trasplante? que he dicho que la incidencia era muy elevada pues en este metanálisis que se hizo cerca de 4.000 estudios hablan que la incidencia de lesión renal asociada a estos pacientes es cerca de un 50% y que de los cuales van a necesitar terapia de reemplazo renal está en torno al 12% y esto que conlleva morbe mortalidad como siempre al año a los 90 días y a qué lo asocian una vez más la bomba el tiempo de extracorpórea es un factor muy muy importante pero en estos pacientes la morbilidad previa de este paciente y en qué condiciones nos llega a nuestra unidad después de un trasplante cardíaco ¿no? bueno aquí hay una serie de riesgos preoperatorios que ya se han nombrado por mis compañeros básicamente los mismos de ellos y continuamos en cómo adelantarnos ¿no? ¿qué podemos hacer para prevenirlo? bueno las guías dicen creatinina y ritmo diurético ¿no? ahí seguimos esto está claro que es así pero hay unas nos vamos a meter un poco en hablar estos biomarcadores la FDA ha aprobado el Enegal y el NefroCheck el NefroCheck es el que han comentado en varias charlas es el TIM2 y el IGFBT-P7 pues bueno a raíz de este NefroCheck vamos a ver que me voy a centrar en él un poquito para hablar cuatro cosas ¿qué es esto? pues realmente es un biomarcador que aparece elevado en orina en el momento que hay un arresto que dicen ellos ¿no? un stop en el ciclo de desarrollo celular y esto se produce pues ya bien sea por isquemia hipoperfusión procesos tromboembólicos o estrés oxidativo es decir daño en el riñón se elevan estos marcadores ¿y qué tenemos de ellas? ¿qué nos dice la bibliografía de este biomarcador? bueno pues el NefroCheck en este grupo de trabajo lo determinan en pacientes postoperados de cirugía cardíaca pacientes de alto riesgo es un ensayo multicéntrico randomizado y lo que observan es que efectivamente su determinación va a bueno consigue su determinación precoz implementar una serie de medidas consiguiendo así que el fracaso renal se disminuyera de severo a moderado con lo cual evidentemente no lo evita pero sí que conseguimos adelantarnos a él en este otro estudio efectivamente lo determinan de forma intraoperatoria porque todavía no está muy establecido si antes cuánto tiempo hay que pasar para determinarlo establecen que efectivamente en los estadios dos, tres aquí no en los unos no es tan sensible una vez más tanto en el postoperatorio inmediato o tres, cuatro horas efectivamente se eleva y nos permite independientemente una vez más de determinar creatinina y de biturinario adelantarnos a lo que puede pasar eso por un lado y por otro lado ya hemos ido nombrando el Vexus ha sonado mucho el Vexus por aquí y por allá efectivamente en la unidad de críticos es fundamental la valoración ecográfica de la congestión venosa como podréis ver en esta imagen y ahora luego la ampliaremos hay que valorarlo no solamente a nivel ecográfico hay que hacer una ecografía sobre todo en estos pacientes que estamos hablando que son pacientes cardíacos hay que valorar el pulmón y hay que valorar tres ventanas mínimo y entre ellas tenemos flujos hepáticos tanto el flujo ahora veremos bueno vamos a volver a tratar tanto el flujo hepático a nivel de las suprapáticas como el flujo portal como a nivel renal facilidad o no evidentemente como cualquier ecografía requiere un training pero bajo nuestro punto de vista menor training que a lo mejor hacer una ecocardiografía para una persona no experta en ecocardio y este VEXUS a raíz de que viene bueno pues es un estudio bastante potente en el que por primera vez así nombrarlo establecen distintos grados de severidad grado cero es que no existe severidad uno, dos, tres de menor a mayor y establecen distintos tipos de asociación de patrones y le asignan un número he nombrado o sea he subrayado aquí el VEXUS-C porque al final es el que se llega a la conclusión y se llega a la conclusión ¿por qué? porque se establece que en los pacientes que presentan este VEXUS-C en pacientes postoperados de cirugía cardíaca se asocia muy fuertemente al desarrollo de una lesión renal aguda es decir la presencia de dos valores alterados junto con una cava superior a dos se asocia al desarrollo de insuficiencia renal en pacientes postoperados con lo cual evidentemente estos valores esta ecografía se debe de realizar se realiza a pie de cama los flujos las ondas lo que vemos fundamentalmente es que en el Doppler hepático las suprahepáticas es un flujo al principio normal y posteriormente vemos como progresivamente incluso podemos tener en los cambios severos una positivización de la onda sistólica en el flujo portal es un flujo venoso continuo y lo que a nosotros nos llama la atención o nos significa severidad es la pulsatilidad de la misma es decir cuando aparece un flujo como si fuera arterial en vez de venoso y a nivel venoso digamos a nivel renal sí que vemos que la parte arterial es una parte arterial con un flujo muy normal pero en la parte venosa que es la parte inferior vemos como progresivamente aparece una una pulsatilidad incluso una desaparición o un flujo reverso de la onda sistólica que es lo que vemos aquí a medida que nos alejamos de la aurícula derecha los flujos venosos son más continuos y no son tan pulsátiles esto nos permite realizarlo a pie de cama nos permite una actuación precoz independientemente de que analíticamente y clínicamente vayamos valorando al paciente ¿y por qué el VEXUS? bueno pues en los pacientes con síndrome de cardiorrenal se ha visto que la implementación del VEXUS nos permite de manera precoz actuar sobre estos pacientes no quiere decir que no la vayan a desarrollar pero sí que es cierto que nos permite implementar una serie de medidas que puede favorecer su progresión en este estudio concretamente en los pacientes que tenían un VEXUS 0 es decir que la probabilidad de desarrollo del mismo era mínima pues si estaban en un cuadro tipo perfusión le administraban volumen grados 2-3 se les realiza un ecocardio en función de la situación cardiológica o bien se administra cualquier tipo de inotrópico o bien en caso de que la función cardíaca sea correcta abogan por la implementación de terapia deplectiva por lo tanto planteándonos un poco esto hace ya casi 6-7 meses dijimos pues vamos a meternos en el grupo de trabajo del NefroCheck el NefroCheck se puede pedir en nuestro hospital de hecho lo tenemos en el Orion le estamos realizando un estudio que este es nuestro protocolo realizado por la unidad de reanimación se solicita entre 4 a 6 horas en la parte del verde vemos cuando sus valores son menores de 0,3 el riesgo estimado de desarrollo de este fracaso renal inmediato es muy bajo por lo tanto nos indica que puede ser un paciente fast-track precoz y así se realiza si está entre 0,3 y 2 sí que es cierto que hay que implementar una serie de medidas entre ellas una valoración ecocardiográfica limitar las transfusiones a un trigger de 7,5 control de diuréticos evitar agentes nefrotóxicos aunque generalmente se suele hacer de manera precoz y cuando ya estamos en un valor de 2 ya en este caso sí que ya empezamos con el VECSUS no solamente el VECSUS a nivel hepático VECSUS renal VECSUS pulmonar y ya incluso en cuanto vemos que no hay respuesta a terapia diurética intentamos la terapia de reemplazo renal de manera precoz y esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a las medidas de prevención gracias buenas tardes a todos y sobre todo dar las gracias a los organizadores al doctor Almenar y a la doctora Pilar Sánchez yo voy a hablar del síndrome cardiorrenal en planta de hospitalización vamos a yo he organizado la charla en estas cuatro partes y lo vehicularé con un caso clínico para hacerlo un poquito más ameno y también que sea más ilustrativo y pues para comenzar nada la congestión como todos sabéis y como hemos hablado durante toda la tarde es un componente central en la definición propia de la insuficiencia cardíaca y es que la mayoría de las hospitalizaciones se deben a ella y bien sea por sobrecarga redistribución una combinación de ambos y aparte la congestión a largo plazo lo que contribuye es a un deterioro funcional y estructural de todos los órganos multiorgánicos y es muy importante a tenerla en cuenta durante la hospitalización como podéis ver en este estudio ya que cuando los pacientes se iban esto valoraban una escala de congestión y cuando se iban a casa más del 50% de los pacientes se iban congestivos y esto el mayor grado de congestión se asociaba a empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y a mayor mortalidad con lo cual vamos a centrar la charla sobre todo en el síndrome cardiorrenal tipo 1 y os voy a presentar a nuestro paciente pues nuestro paciente es un varón de 88 años con una comorbilidad no desdeñable hipertenso dislipémico EPOC había estado recientemente ingresado por una neumonía COVID pero destaca que a nivel cardiológico no tenía ningún antecedente relevante y su creatinina bueno pues para tener 88 años tenía un filtrado de 58 independiente y cognitivo preservado el señor era autónomo este era su tratamiento habitual el paciente ingresó en febrero del 2021 por imuiances dolor torácico dos horas con unas troponinas que se habían doblado sube a planta y a las pocas horas presenta una tequicardia ventricular en ese contexto un EAP que cede con la miodarona pero al final se traslada a REA pues para estar más vigilado esta es sueco veis que el ventrículo izquierdo tiene una disfunción significativa sobre todo en casqueta pical quieto está unos días en REA evoluciona bien sube a planta a los 3-4 días y se le hace el estudio etiológico nada no era isquémico llama la atención estaba el señor cuando durante la evolución en planta una disnea persistente a mínimos esfuerzos edema ligero y había deteriorado la función renal iremos viendo esto progresivamente y qué herramientas tenemos para el diagnóstico de la congestión bueno pues aunque la anamnesis y la exploración física son los primeros pasos en la evaluación de la congestión hay que tener en cuenta otras herramientas para que podamos identificar la congestión sobre todo subclínica y cuantificar la severidad ya hemos hablado de biomarcadores no los voy a repetir los péptidos natrioléticos el K125 y uno que me ha parecido muy interesante que los cardiólogos la verdad que le hacemos poco caso los nefrólogos más es la albuminuria que recientemente aparte de estar relacionada con un empeoramiento pronóstico de los pacientes se ha definido como un marcador sistémico de congestión este estudio se presentó hace poco dos cohortes una índice y otra de validación en el que tenían una prevalencia de macroalbuminuria del 10% y otra de microalbuminuria del 35% y que se asocia con parámetros de congestión con los biomarcadores con signos ecocardiográficos y aparte con mayor mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca como podemos ver en las curvas o sea que un marcador interesante lo tendremos que pedir más otras herramientas clásicas la radiografía de tórax pero tenemos que tener en cuenta no descuidar que hasta un 20% de los pacientes con congestión clínica tienen la radiografía de tórax normales por eso donde surge el papel de la eco pulmonar y la eco que hemos estado comentando el VEXUS y demás técnicas bien volvemos a nuestro caso clínico que nos contaba al paciente disnea mínimos esfuerzos y edema leve las constantes estaban bien saturaban 93% con unas gafas nasales a 2 litros biomarcadores altísimos sea 125 llamativamente alto 425 otros parámetros de la analítica pues un filtrado de 25 sodio de 131 anemia pero tenía una anemia crónica al paciente proteínas ahí bajas en el límite su radiografía de tórax congestión pulmonar no hace falta que la hagamos eco pulmonar y la ecocardio que ya os la había enseñado antes una febide del 38% ventrículo derecho normal y válvulas no significativas le miramos la cava está congestivo 23 milímetros luego seguiremos con nuestro paciente bien ya tenemos las herramientas estas son las herramientas básicas para diagnosticar la congestión ahora vamos a identificar perfiles de congestión que nos pueden ayudar luego en el tratamiento en el manejo terapéutico esta esta infografía este artículo se ha publicado recientemente habla de los diferentes marcadores biomarcadores de congestión y me gusta como lo clasifica hace una clasificación que tiene en cuenta varias cosas la primera de todas bueno lo divide en cuatro fenotipos en cuatro perfiles de congestión y lo primero que tiene en cuenta es la instauración agudo acrónico el tiempo lo segundo que tiene en cuenta es la distribución regional si es sistémica o si es pulmonar si es pulmonar o sistémica y lo tercero que tiene en cuenta es el compartimento de distribución si es intravascular o intersticial vale entonces esto nos sirve pues sobre todo pues para comprender estos perfiles nos puede ayudar también en el manejo de los pacientes tendríamos aquí situados a los pacientes de que nos han hablado ellos de UCI que necesitan más vasodilatadores más que diuréticos y también más inotropos y aquí el paciente crónico con más edema que necesitará mucho más diurético y otras cosas de las que iremos hablando ahora esto es más o menos lo mismo pero de otra forma puesta en las que las herramientas que tenemos para valorar en función de qué sitio incremento de las presiones cardíacas el NT-ProBNP lo que nos ha dicho el doctor Sánchez Lázaro el incremento de la congestión tisular el CA-125 luego los marcadores la ECO el VEXUS como tal es marcador de nos evalúa la congestión principalmente intravascular ascitis derrame pleural edema la congestión tisular y esto es un estudio de nuestra unidad que estaba en vías de publicación en la que todos nuestros ingresos por insuficiencia cardíaca los clasificamos en perfiles de congestión son los perfiles que llamamos del doctor Almenar porque es el creador de estos perfiles entonces en qué en qué parámetros evaluábamos si tenían congestión pulmonar fallo renal fallo del ventrículo derecho el CA-125 y la cantidad de diuréticos que llevaba podéis ver que van de menos a más diuréticos también el CA-125 de menos a más en resumen los perfiles más frecuentes son el 1 y el 2 que son normalmente congestión pulmonar que necesitan poco diurético diurético del ASA diuréticos y ácidas y que y el menos frecuente pero también hay que tenerlo en cuenta el refractario más congestión fallo renal y fallo del ventrículo derecho vale bien volvemos a nuestro caso clínico recordad es un cardio renal tipo 1 descompensación aguda dice descompensación aguda renal el edema que tenía cuando lo valoramos era ligero marcadores de congestión muy alta la función izquierda bien la derecha normal y congestión pulmonar y la cava dilatada donde lo podríamos situar en el estadio temporal pues más o menos por aquí en el centro de este pero puede que vaya evolucionando hacia aquí y en el perfil en los perfiles del doctor Almenar pues no os lo digo porque si no os hago spoiler de lo que viene del caso y ya lo último que vamos a hablar es de la escalada terapéutica del tratamiento de las opciones terapéuticas que tenemos para tratar la congestión aquí hay un resumen de todas las partes de la nefrona los diferentes fármacos que tenemos para ir bloqueando secuencialmente y os lo voy a ir contando de proximal a distal para que sea mucho más fácil vamos a hablar de aspectos prácticos no me voy a meter aquí a hablar de la nefrona intensa vale tuvo el proximal la cetazolamida bloquea el bicarbonato y el sodio sabemos que como monoterapia no nos sirve como diurético tiene escasa potencia ya que tiene posteriormente muchos mecanismos de compensación a nivel distal de la nefrona pero en combinación sí que potencia la eficacia diurética también pensar en ella para el equilibrio de la alcalosis metabólica que producen los diuréticos del asa y las tiácidas y hay que tener en cuenta que a veces la taquifilaxia que puede producir lo que normalmente hacemos es darlo a días alternos o decir dos días sí un día no para evitar este efecto bien no teníamos grandes estudios de la cetazolamida pero recientemente ha salido este ensayo clínico de la cetazolamida intravenosa que eso sí que no lo tenemos aquí comparado con placebo y los resultados son beneficiosos de cara al endpoint de congestión se van a los tres días tienen nada podéis ver que a los tres días con acetazolamida tenían menos descongestión y también al alta otros parámetros que analizan tienen mayor diuresis mayor natriuresis el grupo de la cetazolamida y respecto a los endpoints el que le ha salido favorable es el el endpoint primario que era la descongestión a los tres días de la randomización los secundarios como duración de la hospitalización muerte eso no bien otros diuréticos que ya hemos hablado mucho que actúan a este nivel son los SGLT2 pues hay que pensar en ellos si está descompensado por IC hay que pensar en ellos y hemos dicho también que en IC aguda mejoran pronóstico y pasamos a los diuréticos de ASA la piedra angular de los diuréticos es que estos son los que tienen mayor eficacia diurética y natriurética pero tienen ciertas peculiaridades que hay que conocer y entre ellos es la la biodisponibilidad sobre todo de la furosemida tiene una muy variable del 10 al 90% y es que se ve afectada pues por el edema por el vaciamiento gástrico por el flujo sanguíneo por la congestión venosa la torasemida es más estable sí que es más estable tiene una biodisponibilidad más estable del 80 al 90% hay ahora ensayos en marcha que la quieren comparar con furosemida bueno veremos resultados es verdad que aquí la usamos menos porque al final la presentación que tenemos estas son las equivalencias 40 miligramos de furosemida equivalen a 20 de tora la utilizamos menos porque realmente pues eso la presentación de 10 hay que dar mucha pastilla y otra cosa que hay que saber es el umbral natriurético que tienen los diuréticos de ASA hay que superar ese umbral para que haga un efecto el umbral natriurético de un paciente sano para que os hagáis una idea es de 20 miligramos de furosemida esto aumenta con la IC con el paciente renal entonces bueno lo que recomiendan las guías es al ingreso duplicar la dosis que lleva en casa y efectos crónicos del uso de la furosemida de los diuréticos de la ASA el remodelado y la hipertrofia del tubulo distal y el tubulo colector nada los consideramos como la primera línea de tratamiento estas son las diferentes vías de administración que tenemos y a la hora de ingresar bueno normalmente cuando ingresan no les vamos a poner diurético oral lo ponemos podemos elegir en bolus o continuo y que diferencias hay hay pocos ensayos pero de los pocos que hay salían que era igual pero es verdad que hay que tener en cuenta que no le daban en el grupo de continuo no le daban bolus para alcanzar el umbral natriurético y otras vías de administración que tenemos para la furosemida aunque esas las utilizamos más para casa es la bomba elastomérica o la solución oral el segurilón oral que se lo tomen nosotros en nuestro grupo utilizamos mucho la solución oral ya que los comparamos comparamos las dos técnicas las dos vías de administración durante cinco días y lo que veíamos lo que veíamos es que con la furosemida oral en solución mejoraban la anija perdían más peso y consultaban menos veces y ya para acabar con los diuréticos del ASA tenemos que tener en cuenta el suelo salino hipertónico nosotros lo utilizamos mucho la teoría es de que el agua libre del espacio intersticial pasa al compartimento intravascular estudios hay contradictorios pero es verdad que también son con protocolos diferentes con concentraciones horarios entonces es difícil la experiencia que nosotros tenemos es buena ojo hay que tener cuidado que cuando le ponemos el salino hipertónico hay que hacer analítica precoz porque los iones los perdemos ya pasando al tubulo distal las tiacidas las tiacidas son las que consiguen contrarrestar esto que hablábamos de la hipertrofia del tubulo bueno pues cuando hay el efecto el uso crónico de los de los diuréticos del ASA se puede compensar con tiacidas o sea combinándolos con tiacidas disminuye la refractariedad diurética que se genera hay un importante aumento de la natriuresis dos moléculas importantes que tenemos que saber y sobre todo cómo utilizarlas la hidroclorotiacida la absorción es más rápida va a hacer efecto mucho más rápido aunque la vida media es más corta 6-12 horas clortalidona más lenta o unas 8 horas de absorción y vida media más larga o sea que si la vamos a usar durante la hospitalización pues quizá hay que dar una dosis más alta de clortalidona de cara a que haga efecto con el diurético de ASA y también un estudio bastante reciente lo que pasa que no está publicado mostraron los resultados en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca hace unos meses es el clorótica además es un estudio nacional y es con hidroclorotiacida comparada con placebo asociada a furosemida también mostró beneficio en la reducción de la congestión y ya para terminar el tubulo distal los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides bueno la aldosterona sabemos que está muy alta en la insuficiencia cardíaca crónica esto promueve reabsorción de sodio más expresión de canales y dos moléculas que han demostrado y que además tienen están indicadas como clase 1 en la febi reducida es la espironolactona y la plerenona las dosis diuréticas son más altas que cuando las damos hay un ensayo el ensayo tampoco salió bien pero evaluaba espironolactona de 100 miligramos en comparación con placebo a las 96 horas lo que en un análisis posterior lo que se dice es que claro la espironolactona tarda 48 horas en hacer efecto entonces no daba tiempo pensar en ella cuando tenemos una hipopotasemia y otras moléculas nuevas que seguro que vienen con fuerza es finerenona de hecho ya hay estudios finalizados estamos ahora en febi preservada participando en un ensayo bueno veremos los resultados de esta molécula y para ya acabar con los diuréticos los acuareticos el tolbaptán excreción agua de agua libre nosotros también tenemos mucha experiencia con tolbaptán y va muy bien el paciente que responde orina litros y litros esto es una medicación que tienen que recoger en farmacia del hospital y la verdad que la experiencia es buena el estudio que hay es el Everest que se realizó en febi reducida mejoraba la disnea y la congestión aunque no tenía efecto sobre la morbid mortalidad y un análisis post hoc sí que lo que se vio es que tenía mejor beneficio en los pacientes que tenían una hiponatremia de menos de 130 cuando acabamos ya el tratamiento con los diuréticos nosotros lo que nos planteamos es la ultrafiltración periférica que solo la voy a mencionar porque ahora el doctor Sánchez Lázaro va a hablar largo y tendido pero sí que me gustaría que vieseis un efecto que no tiene es que no hipotensa entonces la podemos hacer en planta tranquilamente bien ya tenemos todos los fármacos ahora qué guías hay bueno realmente no muchas y algo liosas este es un documento de posicionamiento de la de la sociedad europea en la que nos decía lo que lo que os he comentado antes un paciente que no ha recibido nunca diuréticos le puedes dar 20 a 40 miligramos un bolo si ha recibido ya diuréticos antes hay que duplicarle la dosis pero lo que insiste en que hay que hacer una evaluación temprana del tratamiento que viene más o menos a ver lo que nos ha dicho Sergi después de las dos horas el sodio urinario tiene que estar entre 50 70 equivalentes a partir de las después de 6 horas tiene que haber orinado más o menos 100 150 esto bueno pues es un método de evaluar si están teniendo respuesta diurética si esto no es así hay que duplicarles la dosis y estar pendiente pero efectos prácticos realmente es complicado por la organización por lo menos aquí en nuestro hospital y lo que también nos dice a partir de las 24 horas que consideran un volumen suficiente más de 3 o 4 litros nada nosotros también disponemos de un protocolo exhaustivo de tratamiento diurético escalonado la unidad por si estáis interesados distinguimos el ambulatorio y el hospitalizado y para resumir todo esto que os he contado voy a utilizar esta infografía que hemos realizado recientemente para que están vías de publicación también con que empezamos diuréticos del ASA la forma en función del paciente segundo escalón la tiacida y a partir de ahí tercer escalón tenemos todos estos para bloquear la nefrona que podemos tener en cuenta si tiene alcalosis la cetazolamide ponatremia el acuaretico hiposmolaridad suelo salino según guías y ese esquelete 2 y según guías o hipocalemia el antagonista el ARM y si persiste considerar ultrafiltración o diálisis peritonea vale ya acabamos ya acabamos con el caso que lo habíamos dejado abandonado que es lo que le pasó a nuestro paciente bueno pues estaba con un edema ligero con la congestión pulmonar pues estaba con su furo 20 cada 6 horas y su ARM pero seguía con edema orinaba poco y finalmente le subimos la furo y además le añadimos tiacida más edema le ponimos hipertónico más edema orinaba bien pero justo le añadimos tolbaptan refractariedad total además le añadimos perfusión de levosimendan no había manera cada vez estaba más congestiva finalmente utilizamos con el paciente la ultrafiltración periférica este era de los primeros casos cuando utilizamos la ultrafiltración periférica retiramos durante la ultrafiltración los diuréticos y cuáles fueron los resultados tras 16 horas que aguantó el sistema y normalmente aguanta más pero eran nuestras primeras orinó la ultrafiltración extrajo 1800 y su diuresis espontánea sin diuréticos fue de 1200 esto que nos permitió haber descansado de los diuréticos haberle quitado estos litros se pudieron reducir los 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 diuréticos y a la semana conseguimos mandarlo a casa con la OHD bueno es un paciente de vida real y realmente reingresó una semana después estos pacientes tienen mucho riesgo pero esta vez ya no os lo sabíamos y empezamos con dosis altas ultrafiltración y se pudo ir a casa con poquito afuro y tolbactan el paciente no ha vuelto a tener ingresos por insuficiencia cardíaca hasta abril de este año y realmente ha sido por congestión pulmonar no ha tenido congestión sistémica y ya para terminar las conclusiones la congestión debida al IC contribuye al deterioro funcional estructural de muchos órganos y sistemas y empeora el pronóstico de estos pacientes hay que conocer estas herramientas para evaluar el grado de congestión y así identificar el paciente el perfil del paciente para planificar el tratamiento y el abordaje terapéutico incluye una escalada del tratamiento diurético primera elección los diuréticos del ASA y una evaluación continua para que no se nos escapen y obviamente falta evidencia científica en todo esto por lo que hay que incentivar la investigación como veis vamos un poco ya mal de tiempo pero hay que aprovechar hay que aprovechar estos tres ponentes ¿queréis hacer alguna pregunta que haya quedado? vale cuando quieras por favor y la otra pregunta va un poco más dirigida a la compañía de animación a raíz del protocolo que tenéis establecido en NefroCheck quería preguntaros en ese riesgo intermedio creo que comentabas el tema de la transfusión que ponéis un umbral de hemoglobina menor a 7,5 como para no entiendo que no trasfundir si no tiene esa necesidad entiendo que es para evitar la sobrecarga de volumen efectivamente siempre y cuando el paciente no esté inestable quiere decir con clínica de hipovolemia lo cuento porque nosotros desde nefrología lo vemos siempre pero siempre nos choca el hecho de imaginarnos el riñón con necrosis tubular aguda y con hipoxia renal y encima con la hemoglobina tan bajita y decimos que bien le vendría a este riñón que la hemoglobina estuviera un poco más alta para estar mejor oxigenado y recuperarse mejor del fracaso renal que es un poco el otro punto de vista entonces siempre siempre tenemos ese dilema también tienes otros marcadores como el ácido láctico que también lo monitorizas y aparte tienes esta monitorización hemodinámica que te permite un poco guiarte y evitar en ese caso si viéramos que efectivamente que el láctico se nos está lavando o el paciente se nos inestabiliza evidentemente transfundimos esto es un protocolo y al final los pacientes son pacientes o sea que la idea es esa en ese sentido todos los estudios que hay de comparación de estrategias liberales frente a estrategias conservadoras de transfusión aquellos que tienen estrategias liberales y que transfunden más tienen más incidencia de fracaso renal probablemente porque la sangre no es de uno mismo es de otra persona y hay cierta reacción inflamatoria entonces somos en las unidades heríticas bastante restrictivos y lo sabéis vamos que nosotros ponemos el corte más bajo de lo que ponéis vosotros gracias estamos en ello sí bueno según el algoritmo nosotros en principio lo estamos realizando los pacientes que reúnen los criterios de inclusión y lo estamos realizando y bueno evidentemente fracaso renal vemos pero sí que es cierto que cuando veamos el resultado del estudio podremos ver si lo hemos disminuido porque al final todo gracias a los registros que tenemos nos va a permitir ver si realmente nos permite no claro 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 bueno algunos estudios los hay compañeros que nos han dado algunas charlas de otras unidades nos han dicho que efectivamente es una manera un poco precoz de hacerlo pero bueno al final el estudio está en marcha lo que pasa que bueno hay que mandarlo al laboratorio el reactivo tenemos que tenerlo o sea que es complejo pero está en marcha bueno pues como hay muchas más cosas que preguntar lo haremos ya después a nivel personal y damos paso a la siguiente mesa muchísimas gracias a todos aplausos Gracias.